¡Perdonarme! ¡Perdonarme! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo parece que es ayer Es porque el tiempo vuela y no se frena Y se va y se va Y no hay manera de robar Un instante que me pueda permitir estar más tiempo así Jugando a conquistarnos y abrazado a ti Jugando a no dormir Viéndote mirar Tantos cielos que se pueden ver Si miras desde aquí Despierto y no sé cómo robarle tiempo a tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo a tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y no hay ganas por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo a tiempo Y es porque jamás imaginé que yo pudiera estar Así de enamorado Y sentir que hoy Ya solo es un ayer Despierto y no sé cómo robarle tiempo a tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo a tiempo Y no hay ganas por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo a tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo a tiempo Cada día, cada día Cada día, cada noche es un momento Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo a tiempo Yo no sé qué es infinito lo que siento Y no hay ganas por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo a tiempo A ver cómo le robo tiempo a tiempo Esas palmitas arriba ¡Gracias! 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 Despierto y no sé cómo robarle tiempo a tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo a tiempo Yo no sé qué es infinito lo que siento Y no hay ganas por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo a tiempo ¡Gracias! 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 ¡Bravo!